Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estoy cerquita de la estación de Sants, vamos para el tren, pero antes por supuesto voy a tener tiempo para haceros este vídeo como siempre hacemos aquí en Barcelona, no hay mucha gente por la calle, es fiesta evidentemente, de el 0-4 las notas, las notas de los dos equipos de este Barça 0-Real Madrid 4, tenéis el vídeo desde el Camp Nou nada más acabar el partido, ya va por más de 100.000 visualizaciones y subiendo a una gran velocidad, muchas gracias a todos, cada vez más cerca del millón de suscriptores, 970.000 a 30.000 estamos, bueno vamos a analizar lo que fue el partido de ayer, este Barça 0-Real Madrid 4 con las notas de los dos equipos y de los entrenadores por supuesto, venga vamos allá. Bueno amigos de Mundo Maldini, pues ya os decía aquí estamos, esta mañana de Barcelona voy para Madrid por supuesto, vamos a tener hoy mucha Copa Libertadores, vamos a tener muchas cosas más, pero aquí mientras pasa la vida por Barcelona, después del 0-4 de ayer de la eliminación del Barça, de clasificación para el Madrid para la final, vamos a hacer este vídeo con las notas de los dos equipos, como siempre solemos hacer las notas de los dos equipos del Barça y del Madrid, vamos a empezar, como siempre, con el equipo local, con el Barça, vamos a arrancar por Ter Stegen, a ver, estoy intentando recordar los cuatro goles y la verdad es que no tuvo prácticamente culpa en ninguno, uno de penalti, el primero prácticamente está vendido ante Vinicius y luego el gol de Vinicius realmente, al final se va dando a Vinicius por cierto, luego hablamos con el tema de Benzema, bueno yo creo que no pudo hacer demasiado, es verdad que salvó incluso una goleada mayor para el Barça, salvó una goleada mayor para el Barça, con lo cual le voy a poner un cinco y medio, no se puede poner más un portero que recibe una goleada, pero para mí un cinco y medio, desde luego no, para suspender este partido a Ter Stegen. Vamos con Araujo, yo no sé si ya va a seguir insistiendo cuando juegue contra Vinicius Araujo de lateral derecho ayer, la verdad que no le pudo contener tampoco demasiado, ya le había pasado en el partido de liga y ayer tampoco demasiado, es decir, tuvo una ocasión de gol, por cierto, una jugada que se fue al ataque, que luego le metió un punterazo y se le marchó fuera, defensivamente sufrió, sufrió Araujo y no fue su mejor partido desde luego, acabó con ese pique, con Vinicius también, no para suspenderle, pero desde luego un partido lejos del nivel del mejor Araujo, para mí un cinco para Araujo, amigos de Mundo Maldini, un cinco para Araujo. Koundé, el central, Koundé, que jugó como central por la derecha, a ver, no me convenció el partido de Koundé, defensivamente no estuvo bien, le desbordaron varias veces, tuvo alguna conducción al ataque, pero para mí flojo partido de Koundé ayer, que yo creo que al final volverá al lateral y Araujo será central en práctica de todos los partidos importantes y probablemente en los próximos partidos contra el Madrid lo vuelva a cambiar, como decía antes, con el tema de Araujo. Para mí un cuatro y medio, primer suspenso del Barça, un cuatro y medio para Koundé. Vamos con Marcos Alonso, mal partido para mí de Marcos Alonso, mal partido, lo acabó cambiando Xavi Hernández a Marcos Alonso. A ver, yo creo que en el primer gol, que es el que al final marca la diferencia, porque es el que igual a la eliminatoria en el momento en el que el Barça estaba llegando con relativo peligro, mide mal, sale mal, luego al final no interrumpe la jugada cuando puede interrumpirla, muy flojo partido en esa jugada de Marcos Alonso y a partir de ahí no hizo demasiado, la verdad. A ver, el Barça tenía bajas, la baja de Christensen al final fue decisiva, fue capital, pero para mí mal partido Marcos Alonso que tiene que suspender. Para mí un cuatro, amigos de Mundo Maldini, un cuatro para Marcos Alonso. Vamos con Valde, con el lateral izquierdo. Pues me gustó el partido de Valde. Ya sé que el partido es 0-4, el Barça recibe cuatro goles en casa, cosa que lógicamente es muy poco habitual. De hecho es poco habitual que reciba goles esta temporada. Es verdad que tanto en competición europea como en Copa sí que ha sido más, pero en Liga desde luego no. Pero a mí Valde me gustó, me gustó bastante. En la primera parte estiró mucho el campo por la banda izquierda, el Barça giraba el juego muy rápido para que recibiera con ventaja prácticamente siempre, hizo daño varias veces y me gustó su partido, la verdad, me gustó su partido. Luego en la segunda parte ya, cuando el partido ya se resuelve, le vemos menos en ataque, pero yo creo que Valde por el primer tiempo me da para un notable. Yo creo que fue junto con Kessiel el mejor del Barça. Ahora hablamos de Kessiel, para mí un 7 para Valde. La verdad que un 7 para Valde, yo creo que el tema Jordi Alba ya está empezando a estar aparcado definitivamente, en el Barça. Para mí un 7 para Valde. Vamos con Busquets. Bueno, relativamente flojo partido de Busquets con la pelota. Al final acaba imponiéndose el medio campo del Real Madrid, sobre todo en la segunda parte. En tres cuartos de campo no dio ningún pase interior de los que a veces suele dar. Tuvo algunas jugadas buenas, por supuesto, algunos controles, esos giros que él hace cuando recibe, que yo decía en la transmisión, si es que Busquets es un jugador que antes de recibir ya sabe lo que va a hacer. Y esa es una de las claves de Sergio Busquets. Para mí un 5 para Busquets. Vamos a probarle con lo justito para Busquets, pero nada más de un 5. Sergio y Roberto. No quiero decir que le quedara grande el partido, porque no es el caso. La verdad es que en la primera parte tampoco estuvo mal. Luego en la segunda parte ya poco a poco se empieza a venir abajo a Sergi y Roberto, que no está acostumbrado a ser titular en partidos de este nivel, por lo menos en los últimos años. Que yo creo que tampoco me da para un suspenso, pero luego va a haber algunos suspensos del Barça. Ya ha habido uno que es Marcos, pero algún suspenso más va a haber. Para mí, amigos de Mundo Maldini, un 4,5 para Sergi y Roberto. Un 4,5 para Sergi y Roberto. Franque Sier, a ver, que Sier había hecho un gran partido, había hecho un gran partido, Franque Sier. Un gran partido, hasta el momento en el que comete ese penalti. Penalti es un error gravísimo de un centrocampista en el área, porque Vinicius está regateando hacia afuera, le mete el pie, le hace un penalti clarísimo, el penalti creo que no admite discusión, pero es un penalti más que evitable. Yo creo que eso, lógicamente, esa acción puntual, que es el 0,3 y que ya rompe definitivamente la diferencia, tiene que marcar en la nota. Era para notable lo de que Sier. Luego le cambia a Xavi Hernández, era un cambio que tampoco entendí del todo, pero para mí un 6,5. Era para 7,5 lo de que Sier, incluso hasta más, pero esa acción puntual, lógicamente, hace que baje la nota. Para mí, un 6,5 para que Sier, amigos de Mundo Maldini, 6,5 para que Sier. Vamos con Gaby. Bueno, a ver, se metió en muchas trifulcas, como siempre, jugador muy agresivo, con la pelota no marcó prácticamente ninguna diferencia en el partido, no fue un buen partido de Gaby, en mi opinión, no tuvo ninguna trascendencia en el juego ofensivo del Barça. Desde el punto de vista del trabajo, sí, porque eso siempre lo va a tener Gaby, pero yo hay que esperar más con la pelota de un jugador como Gaby, por supuesto. Fue muy a menos, como todo el equipo, y yo creo que da para un 5 pelado. Para un 5 pelado Gaby, que como siempre, se metió en algunas trifulcas, no solo él, evidentemente, es su fútbol, hay que entenderlo, pero bueno, para mí un 5 para Gaby, con ese pique con Vinicius, que luego, afortunadamente, en la segunda parte no fue a menos. Rafinha, un par de desbordes en el primer tiempo, pero poco a poco al final fue frenándole el Camavinga, que se lo acabó comiendo. La verdad que Rafinha amenazó al principio, pero no pegó en ningún momento. Cuando digo pegó, no me refiero a pegar patada, me refiero a hacer daño al rival, futbolísticamente. Y flojo partido, flojísimo partido de Rafinha, que para mí suspende. Para mí un 4 para Rafinha, amigos de Mundo Maldini, un 4 para Rafinha, muy decepcionante, y no venía mal, no venía mal, aprovechando bastante bien la lesión de Dembélé. Vamos con Lewandowski, lo comenté en el vídeo de ayer. Está lejos del nivel del mejor Lewandowski. Algunos desmarques, eso sí, intenta participar, eso sí, le falta esa puntita de velocidad, le falta esa puntita realmente de esos primeros controles. Llegó tarde en dos o tres jugadas en las que podía haber rematado con relativo peligro. Flojo partido, flojísimo partido de Robert Lewandowski, que tiene que suspender un 4 para un Lewandowski que se ha caído. Claramente, para mí, Lewandowski, más allá de que participe en algunos goles del Barça, pero desde el punto de vista goleador, evidentemente, ahí están las cifras, de la caída de Lewandowski, pero también el juego. También el juego se ha caído de Lewandowski, para mí un 4 para Robert Lewandowski. Y vamos ya con los suplentes. Ansu Fati, que entró para cambiar a 4-3-3 a la desesperada, porque el Barça tenía la eliminatoria perdida, jugó en la banda izquierda y casi no participó. No tuvo ni un solo desborde, es verdad que es el momento en el que ya el Barça se vuelve loco, tampoco le ayudó mucho el equipo, porque el equipo era un desorden ya en ese momento, pero hay que suspender a Ansu Fati. Para mí un 4 para Ansu Fati. Tenéis un vídeo en el que os hablé de si cree o no en una resurrección de Ansu Fati. Para mí un 4 para Ansu Fati. Eric García, que entró para intentar darle al equipo un poquito más de salida, sabiendo que el Barça ya en ese tramo final iba a tener mucho más control, pero tampoco funcionó mucho. No le voy a suspender a Eric García, no me da para suspenderle, pero sí para un 5, no más. Un 5 para Eric García. Y Ferran entró en la banda derecha, porque Rafinha prácticamente ya estaba inexistente, se lo había comido Camavinga y tampoco pudo hacer casi nada. Tampoco pudo desbordar prácticamente ni una sola vez Ferran. Así que un partido también muy flojo de Ferran. Un 4, es verdad que no juega muchos minutos, pero sí me da para suspenderle. Un 4 para Ferran. Y vamos con Xavi. A ver, 0-4 en casa. Por supuesto el entrenador no puede tener una buena nota. Partimos de esa base. También hay que decir que al Barça le faltaban 4 titulares indiscutibles. Christensen, Pedri, Dembélé y De Jong. Y eso lógicamente, no hay más que ver el banquillo que tenía el Barça. Es verdad que no entendí el cambio de que sí es. Lo único que le reprocho a Xavi no entender el cambio de que sí es. Salió con 4 centrocampistas. El primer partido fue muy igualado. Se pudo poner 1-0 con esa jugada que para Courtois. Pero bueno, para un 5 para Xavi. No me da más de un 5 para Xavi Hernández. Vamos con el Real Madrid. Amigos de Mundo Maldini. El Madrid que tuvo un partido evidentemente inolvidable. Inolvidable este 0-4 en el Camp Nou. Son esos resultados que se recuerdan para mucho tiempo. Va a jugar otra final más. No hace falta decir que el Madrid es mister finales. Es muy difícil que pierda una final el Real Madrid. Y evidentemente va a ser favorito ante Osasuna. Pero ya tendremos tiempo de analizar ese partido. Estaré en la cartuja comentando el partido para Movistar. Tendréis vídeos desde Sevilla, etc. Postpartido, por supuesto. Y vídeo de notas como este. En esa final Real Madrid-Osasuna. Bueno, vamos con Courtois. No tuvo que hacer ninguna parada memorable. Ni mucho menos, tuvo Courtois. Ninguna parada memorable. Hace una buena parada en ese remate Lewandowski. Que pudo ser el 1-0 justo antes del primer gol del Real Madrid. Por arriba estuvo impasable. Prácticamente todo lo que le cayó lo bajó sin problemas. A ver, no es un partido de sobresaliente. Porque no tiene que hacer, insisto, paradas de estas sobrehumanas que hace habitualmente Thibaut Courtois. Pero para un 7, por lo menos, sí. Para mí un 7 para Thibaut Courtois. Que estuvo muy bien, la verdad, Thibaut Courtois. Vamos con Carvajal. A ver, sufrió ante Valde. Sufrió ante Valde. Le ayudaba bastante Rodrigo. En defensa, Rodrigo jugó pegado a la banda derecha. Si le ayudaba bastante en ataque, Rodrigo. Ahora voy a hablar del jugador por detrás de Benzema. Pero bueno, sufrió Carvajal. No para suspenderle. Pero, a ver, no está en su mejor momento de forma. Ayer el sufrimiento en el primer tiempo fue evidente de Carvajal. Pero bueno, apuesto por el Carlo Ancelotti como un gesto de confianza. Y seguramente le vamos a ver titular en los partidos contra el Chelsea. Para mí un 6 para Carvajal. Un 6 para Carvajal. Militao. Me encantó el partido de Militao. Me pareció un partido fantástico de Militao. Por arriba, por abajo. Corrigiendo la posición varias veces hacia atrás con esa velocidad que él tiene. Fantástico. Partido de uno de los mejores centrales del mundo. Como es Militao, sin duda. No me da para sobresaliente. Pero para mí un 8,5. Prácticamente ganó todos los duelos. Un 8,5. Y rozando el sobresaliente. Pero bueno, un 8,5 para Militao. Vamos con David Alava. El otro central. Yo decía en la transmisión que el único central puro como tal era Militao. Porque Alava no es un central puro. Aunque está jugando mucho ahí, por supuesto. Pero digo, desde el punto de vista de central defensivo, no lo es Alava. Pero no cometió errores tampoco. Tuvo varios cortes buenos. Y también es un jugador que tiene su velocidad. Para mí un 7 para Alava. Un 7 para David Alava. Kamavinga. Bueno, aquí hay que extenderse un pelín más. Kamavinga estuvo sensacional. En una posición que no es la suya. Pero ayer sí demostró. Y es verdad que en otros partidos no lo ha hecho. Pero ayer demostró que Kamavinga en un partido de mucha presión puede ser un fenomenal lateral izquierdo. Impasable. Defensivamente perfecto. Perfecto. No le regatearon practicante ni una sola vez. Ni Rafinha, ni luego Ferran. Acabó jugando en el mediocampo. Hice un partido memorable. De los mejores partidos que me ha visto a Kamavinga desde que llegó al Real Madrid. Jugando, insisto, en el lateral. Que ayer demostró que puede ser una buena alternativa a los laterales. Que el Madrid ahora mismo no tiene un lateral derecho como tal. Es fiable. Así que yo creo que incluso no descartemos que juegue ahí contra el Chelsea. Un sobresaliente para Kamavinga. Para mí un sobresaliente, amigos de Mundo Maldini, para Kamavinga. Vamos con Toni Kroos. Bueno, jugó muy cerquita del pivote. Fue el mediocentro realmente del Madrid. Estuvo bastante tranquilo con la pelota. Llegó poco a zona de ataque. Llegó poco a tres cuartos de campo. Esto es cierto. Pero yo creo que hizo un muy buen partido. Y fue a más. Cuando realmente el Madrid ya con 0-2 decide que quiere controlar el partido. Ahí tenía uno de los maestros para el control de juego con la pelota. Que es Toni Kroos. Un 7. Tampoco mucho más. Pero un 7 para Toni Kroos. Vamos con Luka Modric. Si en la primera parte no apareció tanto, en la segunda parte fue un recital. Una exhibición de Luka Modric. Ya no solo por dar un pase de gol, sino por todo lo que genera. Por cómo recupera balones. Físicamente le vi muy bien, la verdad, en la segunda parte. Y fue sensacional. Fue sensacional la exhibición de Luka Modric. De control, de inteligencia. De marcar el ritmo del juego. De participar siempre, de pedirla siempre. Una pre-exhibición de Luka Modric. Cuando le cambian. Yo he visto a Luka Modric ser aplaudido en muchos estadios de Europa. En muchos estadios de Europa en partidos de Champions. Ayer el Camero 1. A ver, estaban goleando al equipo. Se puede entender. Hay mucha rivalidad. Pero ayer merecía, de verdad que merecía una ovación cuando se retiró Luka Modric. Sustituido. Un 9 para Luka Modric. Ya sabéis que sobresaliente. Un 10 no. Pero un 9. Un 9. Un sobresaliente, evidentemente, para Luka Modric. Fede Valverde. Bueno, yo creo que fue el más flojo del centro del campo del Real Madrid. Aunque es verdad que en la segunda parte, cerca, acostado a la banda derecha, sí participó algo más. Pero no me da tampoco para un notable. Estuvo bien, bien sin más. En la primera parte apareció menos. En la segunda parte apareció más. Un 6,5 para mí, para Fede Valverde. La verdad que es de lo más flojo del Real Madrid. Vamos con Rodrigo. Vamos con Rodrigo. Primer tiempo jugando por detrás de Benzema. Cuando tenía el Madrid la pelota. Y cuando perdía la pelota del Madrid, ayudando mucho a Carvajal. Y mucha inteligencia para Rodrigo para jugar. Me gustó su partido también. Participó en varias jugadas de ataque decisivas. Tampoco me da para un sobresaliente. Pero sí para un 7. Para mí un 7 para Rodrigo. Estuvo bien. Lejos del nivel de otros. O por lo menos no al nivel de otros. Pero estuvo bien Rodrigo. Un 7 para Rodrigo. Vinicius. A ver. Desbordó varias veces. Hizo daño. Marca el primer gol. Que al final se lo dan a Vinicius. Participa activamente. Por ejemplo, da otro pase de gol a Benzema. Creo que fue el 0-4, si no me equivoco. En ese contragolpe. Dividió perfecto y del pase a Benzema. Muy buen partido de Vinicius. Es verdad que igual que Gaby se metió en trifulcas. Y la acabaron cambiando. Porque había un momento en el que... Bueno, yo creo que había incluso cierto riesgo de una segunda amarilla. Porque estaba metido en peleas permanentes. Pero desde el punto de vista futbolístico hizo un partidazo. Me da para un 8,5 para Vinicius. Para mí un 8,5 el partido de Vinicius. Vamos con Karim Benzema. A ver. Marca tres goles. Y da el pase del gol de Vinicius. Que estuvo a punto de ser gol suyo. Por milímetros no hizo el cuarto gol en el Camp Nou. En la segunda parte de un recital. La primera parte le costó más. Pero es una parte de un auténtico recital. A mí me parece que meter un hat-trick en el Camp Nou. Y dar el pase del cuarto gol. O participar en el cuarto gol. Bueno, dar el pase del cuarto gol. Da para 9,5. Para mí un 9,5 para Karim Benzema. Un partidazo de Karim Benzema. Que viene de marcar tres goles. Casi diría que tres goles y medio. Perdón. Seis goles. Casi diría que seis goles y medio en los dos últimos partidos. Así que desde luego de cara. Sobre todo al Chelsea. Que acordaros el partido que hizo en Stamford Bridge el año pasado. Benzema llega muy bien. No está haciendo su mejor temporada. Pero en este momento se ha desatado. Es así. Un 9,5 para Karim Benzema. Marco Asensio. Bueno, entró ya con el partido resuelto. Para intentar agarrar un poquito más la pelota. El Madrid tuvo mucho control de juego. Con 0,2. Con 0,3. Yo creo que el Madrid fue un equipo que hizo una segunda parte casi perfecta. Un 6 para Marco Asensio. En este partido. Para mí un 6 para Marco Asensio. Y luego entraron Ceballos, Chuameni y Nacho. Con 0,4. Nada. Cinco o seis minutos. No les voy a puntuar evidentemente. Y terminamos con Carlo Ancelotti. Se había especulado mucho si no iba a jugar cross. Iba a jugar cross. Al final la vieja guardia. Los mejores centrocampistas que tiene el Madrid en partidos decisivos. Tienen que jugar y juegan. Dejó a Camavinga en la banda izquierda. Le salió perfecto porque hizo un partidazo Camavinga. Así que todo redondo para Carlo Ancelotti. Que tiene que salir con buena nota de este partido. Lógicamente golear al Barça en el Camp Nou. ¿Cómo no va a ser una buena nota? Para mí un 8 para Carlo Ancelotti. Un 8 la nota para Carlo Ancelotti. Bueno amigos de Mundo Maldini. Me voy rápido. Estoy muy cirquita de Sanz. Tengo el tren en 20 minutos. Voy a tener que pegarme un pequeño sprint. No tantos como los de Valde ayer, por ejemplo. Para coger el tren. Pero vamos, no lo voy a perder. Así que nada. Seguimos. Un abrazo amigos de Mundo Maldini. Luego tendréis el resumen del partido con todas las imágenes. Chao, 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 chao.